Con una milonga de estas Y aunque me espere el cansancio, la tristeza o la rutina Siento el cruzar cada esquina, como mi canto protesta Cuando voy pensando cosas con una milonga de estas Con una milonga de estas Vendré cantando al regreso Buscaré la estrella nueva que tiemble sobre mi techo Y le daré mi moneda de milonga como un beso Y cuando sobren preguntas porque algo falta en la mesa Tendremos siempre tibieza para buscar la respuesta Y un día la encontraremos con una milonga de estas Y aunque me espere el cansancio, la tristeza o la rutina Siento el cruzar cada esquina, como mi canto protesta Cuando voy pensando cosas con una milonga de estas Siento el cruzar cada esquina del mar Siento el cruzar cada esquina, como mi canto protesta Siento el cruzar cada esquina, como mi canto glamour